La sangre de estrellas ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! La sangre de estrellas Con su luz se picaba Con el mar de mi estrellas Mi estrellas con diámpagas Y a sonar de tambor Con el agua giraba La sangre de estrellas La sangre más llevaba La luz de colores Parecía la cumbia Y de pronto surgió Una reina esmenana Era Marta la reina En mi mente soñaba Surgida luna Entre ellas a las aguas Mi niño de fiesta Las colores cantaban Era Marta la reina En mi mente soñaba La luz de colores Parecía la cumbia La luz de colores La luz de colores Y el tronador para todos ustedes Mañana también ¡Bien a estar! 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 Y de pronto surgió, una reina esperaba, era Marta la reina, en mi mente soñaba, asistía en la luna, las estrellas, las aguas, y un himno de fiesta, las banderas cantaban, era Marta la reina. En mi mente soñaba, carusel de colores, parecía la comiamba, parecía la comiamba, parecía la comiamba.